Bienvenidos a Stable Diffusion Español y el día de hoy les traigo espectaculares noticias Si, si, porque ya el 12 de junio, el mismo día que salió el Stable Diffusion 3 El autor Pulper Smart de Pony Diffusion dio noticias y dio un nuevo insight de que nos va a esperar Y obviamente hubieron varios comentarios de ustedes en donde estaban esperando y diciendo Che, no, mira, que va a pasar, que pasa con Pony Porque la verdad que esta Pony es una revolución mucho mayor de lo que es Stable Diffusion 3 Y sinceramente me da más hype el Pony Diffusion no versión 7, sino versión 6.9 Si, 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 si Así como pudieron ver mi último video en donde hay polémica con Stable Diffusion 3 El bueno de Pulper Smart de Pony Diffusion está hablando específicamente de todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense lo que habla, que yo mostré en el video de ayer, si, con respecto a la licencia comercial Que se necesita para poder fightunear y hacer cositas con el modelo de Stable Diffusion 3 Bien, este chabón o este grupo de chabones o este grupo de personas o seres vivientes y seres sintientes Fueron y le preguntaron, es decir, mandaron mail y estuvieron metiéndose en el Discord ¿Qué sé yo qué sé cuánto? Y no le contestó ni Dios Lo más probable que le haya contestado de Matt diciéndole, mira, a mí me echaron Así que, nada que ver, yo no te puedo decir nada Entonces, trató de, bueno, decir, che, ¿cómo viene la mano? ¿Puedo hacer para todo el mundo gratis esto? ¿Cómo viene? Nadie le contestó, nadie sabía un pomo de todo esto Acá, bueno, empieza a hablar, ¿sí? De que, bueno, tiene un límite, por ejemplo, el Creator License De 6.000 imágenes por mes Bueno, un bolonqui Acá tienen todo para leerlo O sea, tampoco hay que leer demasiado En resumidas cuentas, un bolonqui Entonces, lo que dice es, che, capo, parado A ver, yo soy una persona en el medio de un garage ¿Me entendés? Que la pegó con el Pony V6 Y no tengo como para este tipo de pelotudeces Entonces, entonces, entonces Lo que nos dice es que va a venir el Pony Diffusion 6.9 6.9, ¿sí? En donde van a incorporar todo, todas las ventajas Y todo lo que tenían planeado para la versión 7 Que iba a estar basada, supuestamente, en Stable Diffusion 3 Lo van a mandar para XL Exactamente, exactamente Sigue teniendo pensado meter la versión 7 En el Stable Diffusion 3 Pero les puedo asegurar Les puedo asegurar que la versión 6.9 Va a ser una bomba Es decir, la versión 6.9 y sus derivados Yo, la verdad, espero más los derivados Que la versión 6.9 Ustedes saben que el Pony Diffusion 6 En realidad a mí no me llamó la atención Los derivados son espectaculares Y hoy, últimamente, lo único que hago Es trabajar con derivados de Pony Diffusion No solamente por el no por, ¿no? Obviamente Sino que también por la excelente comprensión de Prom Que tiene y todas las temáticas Y todos los personajes que se le pueden poner Con suma, suma facilidad Y eso es lo que falla especialmente Stable Diffusion 3 ¿Sí? Y su filosofía Así que bueno Las buenas noticias es que se viene La versión 6.9 De Pony Diffusion Basado en XL ¿Sí? Y no nos tenemos que preocupar De el fight unido de Stable Diffusion 3 Así que estos son Excelentísimas noticias Para todos nosotros Que queremos más Pony Más no por Más hentai Más todo eso Sí Sí, 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 sí Versión 6.9 De Pony Diffusion Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en la próxima